Y me dice, no, nos estamos yendo a un lugar nomás, no le digas nada a tu mamá, me dice, ¿verdad? Bueno, bueno, genial, ¿a tu papá tampoco? Bueno, yo cagazo a mi mamá y a mi papá, ¿verdad? Entonces, son criaturas y no, ¿verdad? Entonces, no, no, no le digo nada, ¿verdad? Nos vamos, llegábamos a Canal 13 en aquel entonces, ¿verdad? Una fila, pero de ocho cuadras. ¡Hija de...! Sus padres con criaturas y unas cosas... Y doblaba, o sea, la esquina y doblaba, y doblaba, y doblaba, y yo, hija de mil, ¿me da qué es esto, verdad? ¿Dónde estamos, bolos? Y veía a los así pibes vestidos de mariachi, veía gente así, o sea, era muy loco, ¿verdad? Y yo, con mi uniforme de colegio, así, Cristo Rey, así, así, mira, 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 ¿verdad? Y yo así, mira qué loco, dije, ¿verdad? Bueno, y nos bajamos, y no, tía, no quiero, no sé qué cosa, ¿verdad? Y cantaba, sigue, dale, dale, cantar, ¿verdad? ¿Y qué música vos sabés, me dice, verdad? Y ese, India, lo que sé, le dije, ¿verdad? Pero esa parte nomás sé, le dije, no sé, otro, me dijo. Y acordate, no puede ser que no sepa otra música, me decía, ¿verdad? Y después yo, no sé, una música de mi dibujito, una cosa así, ya estaba, yo ya me hiciste. ¡Cabe, paga!